Ser voluntario es una vocación en la que se entrega el corazón y todos los esfuerzos humanos y técnicos posibles con tal de salvar la vida de una persona. Es algo bonito sentir satisfecho cuando vas a servir a la ciudadanía, vas a realizar una extensión y la mayor agradecimiento que nosotros tenemos es cuando vienen las personas y las personas vienen y se agradecen. Han venido a ver estos casos a varios familiares de varias personas en accidentes que hemos atendido y ellos les agradecen la atención que les damos a las personas. Igual cuando vamos a incendios, varias personas de negocios se están agradecidas en el momento en que nosotros logramos evitar que pase el mayor daño posible. ¿Qué significa el voluntariado para nuestra organización? Es sinónimo de ayuda, es sinónimo de esperanza, es sinónimo de asistencia y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 86 años. Estamos muy orgullosos de los voluntarios y de las voluntarias porque eso nos permite continuar trabajando y sobre todo sin esperar nada a cambio, que es un principio que nos mueve, que es un principio de humanidad también. Con casi un siglo de servir a la ciudadanía, Cruz Roja Nicaragüense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua son de las organizaciones que han estado al frente de la atención de emergencias cotidianas y aquellas provocadas por desastres naturales. Para estos voluntarios salvar una vida es lo primordial. Un accidente que tuvimos hace años ahí en el sector de la pista sur urbana, ahí fue una rastra que se estaba combustionando de combustible y lamentablemente cuando llegamos al camión se le fue los frenos y ahí sentí bastante miedo porque estaba iniciando la profesión de bomberos y el choque que tuvimos fue bastante un poco delicado. Entonces, eso fue la mayor preocupación que tuve esa vez. Hemos visto situaciones, pues también incendios de grandes magnitudes que hemos arriesgado nuestras vidas. Uno de ellos se puede decir el incendio que tuvimos el 2008, el incendio del Oriental, que ahí pasamos varios días trabajando y fue un incendio bastante grande. Hemos tenido experiencias de muchos incendios, como te digo, donde hemos arriesgado nuestra vida, pero lo principal es encomendarse a Dios antes de todo, así como salimos a lograr regresar. Leonardo Robelo lleva 15 años de su vida sirviendo como voluntario en Cruz Roja. Actualmente dirige el programa de socorristas y entre sus miles de anécdotas en el ejercicio de su trabajo, recuerda el rescate de varias familias en el barrio 18 de Mayo, que quedaron soterradas por el colapso de un muro perimetral. Y ahí, todo el equipo que trabajamos, logramos rescatar con vida a dos niñas bajo los escombros. Otra experiencia que tengo, pues es en los servicios de apoyo psicosocial, que a las personas, pues le prestamos el auxilio en la parte para la salud mental. Ayudándoles a ellos, a la salud mental, se les da el apoyo psicosocial y cómo se contribuyen. No solamente tanto para la población, sino como para los voluntarios dentro de la institución, porque siempre que vamos a una emergencia, de alguna manera nuestra salud mental puede ser afectada. Pero de salvar vidas, también muchos de estos voluntarios han pasado a ser víctimas, como lo ocurrido el 4 de octubre del 2010, cuando cuatro miembros de Cruz Roja y una periodista murieron al ser arrastrados por las corrientes del río Tecolostó Tembuaco, gajes del oficio que con mucho dolor han tenido que asumir por amor a su vocación. Si miramos estos hermanos, que son los héroes de la celebridad de Cruz Roja nicaragüense, ellos andaban en una labor humanitaria, dejando ayuda a una población danificada. Lamentablemente no esperamos que los desastres naturales vengan en el momento, no se previo en ese momento, pero sí vale la pena salvar una vida. La mayoría de las personas que prestan su servicio de voluntariado en diversas organizaciones no devengan un salario. Algunas sobreviven de un segundo trabajo y de las donaciones que les brindan organizaciones amigas. Sin embargo, la mayor recompensa para estas personas es la satisfacción que les genera servir a la sociedad. Cualquilla Chavarría, Voz TV.